La realidad manda, ya que la voluntad y el deseo de la Administración regional y en particular de la Dirección General de Deportes era continuar apoyándonos como hasta ahora, lo cierto es que el convenio que tenía suscrito con la Federación de Asociaciones de la Prensa Deportiva y Castilla y León para llevar a cabo este tipo de iniciativas concluyó el 31 de diciembre y por lo que sabemos no va a ser renovo. No obstante, quiero hacer público nuestro agradecimiento a la Junta de Castilla y León y en su nombre al delegado territorial y al Servicio Territorial de Cultura por el apoyo que nos han venido ofreciendo durante todos estos años. Y quiero también mostrar nuestro reconocimiento a la Caja Rural de Soria y en particular al amigo Eduardo Munilla, director de marketing de la entidad, que en un momento de especial dificultad ha creído en nosotros y no ha dudado en venir de nuestra mano, de manera que la gala provincial del deporte que comenzó a celebrarse en el año 1969 tenga la continuidad que todos queremos. Cambia el escenario de la gala, que va a ser el auditorio principal del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, como decía al principio, y hemos de agradecer también al Ayuntamiento de la Ciudad la oportunidad que nos brinda, no solo a nosotros como asociación profesional, sino al Deporte Soriano en general el poder utilizar las instalaciones. Comentar cuando Joaquín Alcalde, cuando Amancio y cuando Luis vinieron a la Caja a proponer esa continuidad de los premios de la gala del deporte, desde esta entidad, pues no hemos dudado. En primer lugar, porque consideramos que era un evento que era un clásico ya en el deporte, que llevaba haciéndose muchísimos años y particularmente habíamos conocido bien ese evento y consideramos que el deporte tenía que tener su reconocimiento anual, porque no nos olvidamos de todos esos colectivos que están día tras día entrenando y al final tienen que tener su minuto de gloria, su reconocimiento para los que son reconocidos y para los que no son, pues por lo menos que les sirva de motivación para el año. Eso sí, hemos hecho algún ajuste, pues porque no podía tener lógicamente las pretensiones que tenía otros años, pero al final lo importante era la esencia de los premios, el reconocimiento. Desde la Caja Rural, concretamente el Departamento de Marketing, se ha trabajado activamente en este evento y de una manera muy a gusto, coordinada con la asociación. Y lo importante era eso, dar continuidad a los premios y en este caso la Caja cree que estamos satisfechos con promocionar esto, porque desde nuestra entidad tenemos muchos patrocinios a pequeños grupos, a pequeños colectivos y esto al final es un poco la guinda, que se vea el nombre de la Caja, también reconociendo a todos esos deportistas y como digo, ya para finalizar, que sí va de motivación para los que día tras día, bueno, pues que están ahí en las canchas o en los campos de fútbol o en las distintas disciplinas luchando. Y pues esperemos que salga todo bien y estando de la mano de quien está, no dudamos que va a ser así.